ah ah bien bien ah eso bien eso bien eso bien ah que hago? se lo doy? si bien no te cambia la mordida no, pero hay que zafarlos las madronas estas es el pedo es el que traen peltritos bien 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 dile a Carlos que le pongan mejor aquí ah 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 eso bien negrucho ah 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 eso ah así camina conmigo ah 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 aqui ah 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 ¿Quiere que se te suelte? ¡Rialt! ¡Rialt!